¿A los 23 años empezaste con la primera secursal? Así es, amigo. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza a los 23 años? Estaba demasiado chavo, me gustaba mucho la fiesta. Sí. Y yo quería tener un lugar donde pudiera ir a cotorrear con mis amigos. Prácticamente tener chelas gratis, aunque no eran gratis, pero yo sí lo veía. Es un visionario. Sí. Y esa parte que yo era muy fiestero, me ayudó mucho a saber cómo hacerlo. Yo tenía cero experiencia en el tema de negocios, de restaurantes, mucho menos. Pero sabía lo que le gustaba a las personas, sabía qué ambiente tenía que tener. Sabía qué promociones había que hacer. Tengo que enfocarnos en la cuestión de bebidas. Y desde el día uno fue un éxito en el tema de clientes. No como negocio, pero como clientes. ¿Cuántas sucursales tiene actualmente Santa Salitas? Tenemos 85 sucursales a nivel nacional. Estamos ya en 22 estados de la República. ¿Cuál es el tope? La ventaja de una franquicia, amigo, es que no tienes tope. O sea, no te va a alcanzar la vida para terminar de ver la expansión que puede tener tu negocio. Ahí está el caso de McDonald's, ¿no? A Ray Crook no le alcanzó la vida para ver su McDonald's en todo el mundo. Y esa es la ventaja de una franquicia. O sea, que tú dejas un legado, una trascendencia. Y esa es que el negocio se vuelva prácticamente infinito en la parte del crecimiento. El tope te lo pones tú mismo. Tú dices, yo quiero llegar a 50, pues llegas a 50. Si tú quieres llegar a mil, vas a llegar a mil. Si quieres llegar a 100 mil, vas a llegar a 100 mil. ¿Cuánto cuesta una franquicia contigo? ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio. En nuestra ocasión les quiero presentar a mi amigo Hugo Magaña, porque es buen amigo mío. Van a ver cómo vamos a aprender y cómo vamos a disfrutar esta conversación. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de tu casa, hasta que por fin. Ya sé lo que te voy a decir, amigo. Muchas gracias por la invitación. Llevamos meses tratando hoy de cuadrar agendas entre a veces uno no podía o el otro. Pero bueno, ya por fin aquí estamos, amigo. Muchas gracias. Entre tus expos, entre la apertura de sucursales, entre la vicepresidencia, entre las salidas con la familia, mis conferencias. Pero qué bueno, qué bueno que ya se armó. Sí, así es, ya estamos acá, ahora sí. ¿Cuántas sucursales tiene actualmente Santa Salitas? Actualmente tenemos 85 sucursales a nivel nacional. Estamos ya en 22 estados de la república. Esperamos este año sobrepasar las 100. Esperamos, tenemos un plan de crecimiento. Queríamos cerrar el año pasado en 100 unidades. Paramos un poquito el tema de las aperturas. No lo paramos, más bien lo alentamos. Sí. Porque hicimos una reestructuración total de la empresa. Ahorita metimos mucho el tema del gobierno corporativo, institucionalizar la empresa, etcétera, etcétera. Entonces frenamos un poquito el crecimiento y queremos este año abrir por lo menos unas 30 unidades nuevas. Hugo, ¿a los 23 años empezaste con la primera sucursal? Así es, amigo. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza a los 23 años? Voy a tener un día 87 sucursales, voy a... O simplemente querías tener un negocio. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? No, de hecho no lo veía al principio como negocio, amigo. Lo veía como un hobby. O sea, yo creo que estaba demasiado chavo, me gustaba mucho la fiesta. Sí. Y yo quería tener un lugar donde pudiera ir a cotorrear con mis amigos. Ok. Prácticamente tener chelas gratis, aunque no eran gratis, pero yo sí lo veía. Y es un visionario. Sí. Y yo al principio sí lo veía. La verdad es que éramos muy clientes de otras cadenas, ¿no? Que ahorita ya son amigos míos, ya los conocí por ahí algunos. Este, era muy cliente y yo decía, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos nosotros, no? Sí. Y esa parte que yo era muy fiestero, me ayudó mucho a saber cómo hacerlo. O sea, yo tenía cero experiencia en el tema de negocios, de restaurantes, mucho menos. Este, pero sabía lo que le gustaba a las personas, ¿no? Sabía qué ambiente tenía que tener, sabía qué promociones, sabía qué hacer, en qué enfocarnos en la cuestión de bebidas. Sí. Este, y la verdad es que eso nos ayudó bastante. Y además yo venía trabajando de, venía de trabajar en una empresa de publicidad BTL. Entonces, todo eso que yo aprendí dentro de la publicidad BTL, lo apliqué acá. Y desde el día uno fue un éxito en el tema de clientes, no como negocio, pero como clientes. Este. ¿Qué es la publicidad BTL? La publicidad BTL, sí, qué bueno que me preguntas. O sea, la publicidad BTL yo la conozco como toda la parte de activaciones, lo que ves así, este, no sé, de canes, todo lo que ves de publicidad como en la calle, este, espectaculares, todo este rollo, esa es la publicidad BTL. Todo lo que es prácticamente, lo que no es digital. O sea, no es ni digital, ni canales, este, como televisión o radio, todo lo que tú ves publicidad en la calle, eso es publicidad BTL. ¿Funciona ese tipo de publicidad? En aquel entonces funcionaba súper bien, estamos hablando de hace 12 años. Sí. Funcionaba, funcionaba súper bien. Ahorita yo creo que todavía sigue funcionando, sin embargo es muy caro, o sea, yo creo que ahorita se ha ido moviendo más el tema de marketing digital. Sí. Donde llegas a más personas, este, donde es muchísimo más económico. Entonces creo que la publicidad BTL cada vez se va, se va haciendo para un lado, sin embargo yo creo que, pues jamás deja de funcionar, ¿no? Porque hace que la gente se sienta más cercana a tu marca. Pero, retomando la historia, este, así fue como comenzó Santa Salitas. Digo, al principio la verdad lo vi a yo como, como un lugar para ir a cotorrear, y así duré dos años. Ya conforme fui madurando en la parte, tanto personal como empresarial, decidí dejar mi trabajo a un lado, donde yo estaba trabajando, y me enfocé al 100% en la empresa, o en el negocio en ese entonces. Este, me metí a trabajar de mesero, este, ahí he checado todo lo administrativo, comandas, etcétera, etcétera, y pues vi que nos estaban acribillando muy duro ahí, la gente que trabajaba en el negocio. Porque esos dos años no veía absolutamente nada de ganancias, al contrario, veíamos pérdidas y préstamos, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue donde ya conocí muchísimo más del modelo del negocio. O sea, fue cuando aprendí qué se tiene que hacer, cómo nos tenemos que mover, cómo es la operación, cómo se tiene que administrar, cómo evitar fugas, etcétera, etcétera. Y eso, a partir de eso, el siguiente año ya abrimos una segunda, una tercera unidad, y a partir del año número cinco, más o menos, fue cuando empezamos ya a franquiciar. Te quiero tener en algo, amigo, que es bien importante, que creo que es muy valioso para quien nos esté escuchando en este momento, que tú lo fuiste descubriendo porque te metiste en la operación. ¿Cómo detectas, dices, nos estaban acribillando, cómo detectas o cómo evito que me metan goles o que me roben en mi negocio? Mira, siempre van a encontrar la manera, ¿no? Pero cada vez, la manera en que uno le pone candados al negocio es sistematizando todo, tienes que crear recetarios, sistematizar tu negocio, no solamente en la parte de sistemas de tecnología, sino sistematizar procesos, la parte del sistema de punto de venta es súper importante porque nos ayuda a llevar un control en la parte de inventarios, nos ayuda a ver las ventas, y eso si lo cuadras con un inventario, que también es súper importante que lo lleves, pues ahí sabes realmente, ¿no? Si a esto le sumas, porque muchos te dicen, oye, es que pueden comprar las cosas por fuera y eso no te vas a dar cuenta. Sí, probablemente sí, pero si tú metes candados como cámaras de vigilancia y todo este rollo donde te lo puedes extravisar ahorita desde tu celular sin problema, pues ahí se piensa dos veces en tratar de hacer las cosas, ¿no? Creo que hay que sistematizar los negocios, seas franquicia o no seas franquicia, y eso te va a ayudar a evitar lo más posible mermas. También es muy importante crear los filtros para la contratación de las personas, ¿no? Eso también me ha ido ayudando a saber qué personas van dispuestas a realmente trabajar, a ponerle pasión, o los que están dispuestos a fregar el negocio, ¿no? Para beneficio propio. Entonces todo ese feeling también lo vas creando conforme vas madurando en la parte empresarial o de negocios. ¿Cómo contratas a un mesero, amigo? Mira, yo creo que más que... Muchos se basan en la experiencia, ¿no? De que ya trabajó en este lado, en aquel lado. Yo me basaría más en la parte de la aptitud y de la actitud de la persona. Eso yo creo que vale más que la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia la puedes generar tú. Además, tú como franquicia o como negocio, te conviene más que vengas sin experiencia porque tú lo vas moldeando. Pero si es una persona que trae actitud y trae aptitud de aprender las cosas y todo este rollo, pues bueno, ya estás prácticamente del otro lado. Y es muy complicado. Ahorita más que nada nos ha costado... Estamos ahorita prácticamente en una crisis de personal. Este... Es muy complicado. ¿Crisis de personal? ¿Así de fuerte? ¿Así de personal? He conocido muchos casos de negocios que cierran porque simplemente no porque el negocio no haya funcionado, porque no tienen personal para trabajar. Ahorita creo que el tema de las redes sociales, del que ven que muchas personas se hacen exitosas con las redes sociales, como es tu caso, pues muchos quieren como mirar a esa parte y ya no quieren trabajar. O sea, ya no quieren el ¿para qué me esfuerzo por tanto dinero si de este lado me puedo ir bien? Aunque a lo mejor no tengan éxito en ese lado, ¿no? Pero yo creo que está mucho esa parte de... De que ahorita estamos... Y yo como parte de, por decir, de la Canirac, ¿no? Que es una cámara de restauranteros. Este... Es una crisis a nivel general. O sea, no solamente en algunos negocios. A nivel general se está viendo una crisis de personal. O sea, es falso el tema de que fuera en las redes sociales dicen que no hay trabajo. O sea, trabajo hay un montón. O trabajo hay un montón, amigo. O sea, si tú ahorita pasas... Te pasas por... Yo creo que por la avenida Chapultepec, que es un lugar de muchos bares y restaurantes, te yo te puedo asegurar que en todos los lugares vas a encontrar una lona de su solicita personal. ¿Cómo le haces, amigo, con la expansión que tú has tenido? 87 sucursales, quieres llegar a 100 y el crecimiento que has tenido ha sido una locura. ¿Qué has hecho tú diferente en una crisis donde no hay personal para tú sí tener personal? Mira, es complicado. O sea, no te digo que... que ha sido un tema fácil. Incluso... Yo creo que ahorita la mayoría de mis sucursales necesitan personal. Yo creo que estamos como un 70% del personal que se necesita. Sin embargo, lo que hacemos es a través de agencias de localización de personas, a través de las redes sociales, publicamos que necesitamos. Tenemos que crear un buen ambiente laboral. Eso es súper importante para que la gente que llegue sea por mucho tiempo. O sea, que... Yo creo que el ambiente laboral es súper, súper importante. ¿En qué momento llegó a tu mente la palabra franquicia? Voy a empezar a franquiciar. Porque me queda claro que decías, pues, yo quería un lugar para echar cotorreo, no para la fiesta. ¿Cómo fue esa transición? Sí, yo había escuchado yo de las franquicias. No sabía yo nada del tema. No sabía ni cómo funcionaba ni nada por el estilo. Sin embargo, las personas querían ya que deberían tener una marca de santas alitas para ellos, ¿no? Entonces, surgió por un cuate mío que iba conmigo a la universidad. Me dice, oye, ¿sabes qué? Me interesa una franquicia. Él trabaja con una persona y él iba a poner la lana y él le iba a operar. Y ahí fue donde me metió el chip de la franquicia. Yo no lo tenía visualizado. O sea, había muchas personas que me decían, oye, ¿cómo ves si nos asociamos y ponemos una aquí y una allá? Pero siempre fui muy celoso de la parte de la marca, ¿no? De que no quería yo compartirla con quien sea. Ni así. Al principio era así. Entonces, esta persona me mete el chip de la franquicia. empezamos a ver sitios, empezamos a ver qué es lo que se tenía que hacer para hacer una franquicia. Contratamos una empresa en aquel entonces de franquicias, sin embargo, se nos hacía mucha lana y decidimos hacerlo nosotros, que es un error que me gusta mucho resaltar, que si vas a hacer una franquicia, hazlo bien desde el principio. Nosotros, por ahorrarnos ese dinero que a lo mejor en su momento se nos hacía mucho dinero, tuvimos muchísimos tropezones, ¿no? Pero retomando un poquito el tema, estas personas fueron las que al final me metieron el chip de meter la franquicia. Al final con ellos no se hizo absolutamente nada, pero ya traíamos ahora sí la idea de las franquicias y al principio fue muy orgánico, o sea, era gente que nos buscaba y veía que empezábamos a abrir un sitio, nos buscaban ese sitio, oye, me interesa en este lado y así, los primeros dos años fue muy orgánico, no íbamos a expo, no íbamos a, no hacíamos publicidad ni nada por el estilo, todo era a través de que la gente nos buscaba y quería una franquicia. Entonces, el primer año llegamos a colocar ocho franquicias nuevas. Ya para el segundo año que empezamos a franquiciar ya éramos veintitantas unidades y es ahí cuando decidimos irnos a Ciudad de México que es la fera internacional de franquicias, es la expo más importante a nivel latinoamérica y me parece que es la tercera a nivel mundial y ahí fuimos al boom, o sea, ahí fue donde empezamos con nuestro crecimiento a nivel nacional, a la gente le gustaba mucho la marca, era un negocio accesible en la parte de la inversión, entonces ahí fue donde tuvimos un crecimiento exponencial, incluso durante la pandemia seguimos creciendo y estuvimos creciendo, digo, apenas a mediados del año pasado decidimos no frenar porque sí seguimos creciendo, pero sí pasarlo un poquito, porque queríamos reestructurar todo para hacer las cosas mucho mejor. ¿Cómo saber si tu negocio es susceptible de ser una franquicia o no? Las malas lenguas dicen que todos los negocios son franquiciables, yo considero que no, yo creo que para que realmente seas franquiciable tienes que ver que tu negocio se pueda replicar, ¿cómo lo puedes ver? Uno, tienes que ser disruptivo en ciertos aspectos, tienes que tener cierta originabilidad en tu negocio, que tengas un diferenciador muy importante, yo creo que eso es uno, la otra es que tienes que sistematizar todos tus procesos, sí o sí, y también tienes que tener éxito en distintos mercados, porque muchos ya quieren, ahorita el tema de franquicias, amigo, se ha vuelto muy complicado porque muchos ya quieren franquiciar sin ni siquiera tener un punto de venta, ¿cómo? O sea, ya abren, crean una marca, crean un negocio y ya lo quieren empezar a franquiciar y eso es un error enorme y desgraciadamente eso está haciendo que las franquicias se vuelvan como algo de que no sirven, de que realmente no son rentables, etcétera, etcétera, porque existe muchísima informabilidad y existe muchísima falta de cultura de la franquicia aquí en México. ¿Qué es negocio una franquicia? Existe franquiciante y franquiciatario. Es correcto. Guzmán, antes de preguntarte dónde está más fuerte el tema del negocio, explícame la diferencia entre un franquiciante y un franquiciatario. En pocas palabras, el franquiciante es el dueño de la marca y el know-how. ¿Qué es el know-how? Es tal cual todos los manuales de operación de cómo hacer las cosas. Y el franquiciatario es el que adquiere estas marcas, es el que opera las sucursales. Esa es la diferencia entre un franquiciante y un franquiciatario. El franquiciante es el dueño de la marca y el franquiciatario es el que obtiene esos derechos. Ok. El que obtiene esos derechos, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Eso ya es muy variable dependiendo de la franquicia. Lo más sano es que el franquiciatario proponga, pero no que lo haga. ¿Por qué? Porque eso luego empieza a destruir mucho el tema de la franquicia. Pero es muy bueno ser propositivo, o sea, de proponer, de oye, yo en el negocio estoy viendo que está funcionando esto o yo en el negocio se me ocurre que hagamos esto. Pero proponerlo, la empresa franquiciante su deber es analizarlo, no cerrarse nada más en, porque muchos son muy cerrados de no, si yo te digo es esto, es esto. Y no, se hay que ser un poco, hay que ser muy abiertos más bien un poco, muy abiertos a escuchar las ideas porque de ahí han salido muchísimas ideas muy buenas, como en el caso de McDonald's que la cajita feliz, Ronald McDonald's, el área de infantil, de juguete, de los juegos para niños, todo eso ha salido de franquiciatario, no fue tal cual de la empresa franquiciante. Entonces, si tú los escuchas, pues pueden salir ideas muy buenas. Entonces, pero el franquiciatario tal cual lo que tiene que hacer es preocuparse por su negocio. Sí. La diferencia entre un franquiciante y un franquiciatario es que el franquiciante tiene una visión más global. Sí. Y el franquiciatario tiene una visión más local. No tiene nada de malo ni es mejor una que otra visión, simplemente es que hay que saber cuál es el papel de cada quien. Tú como franquiciatario tienes que hacer que tu negocio funcione, no puedes depender al 100% de lo que te dice el franquiciante o de echarle la culpa al franquiciante, entonces tu deber hacer que tu negocio funcione porque al final de cuentas está tu patrimonio por medio, ¿no? Y el franquiciante lo que tiene que hacer es desarrollar la marca, desarrollar nuevos productos, innovar, ver cómo posicionar una marca, ver cómo hacer que a las sucursales les vaya bien en cuestión de atraer clientes. Toda la parte estratégica va de la parte del franquiciante y toda la parte operativa va de la parte del franquiciatario. ¿Cómo gana cada uno de ellos? El franquiciatario gana a través de trabajar con una marca que puede ser o no puede ser reconocida, no precisamente una franquicia tiene que ser una marca reconocida, sino el mayor valor está en que sepas cómo hacer las cosas, en que tienes unos manuales de operación, tienes capacitación, tienes, prácticamente es como un libro, bueno, no un libro, más bien es un manual tal cual de cómo vas a hacer todo, o sea, cómo el negocio lo vas a hacer así. Y el franquiciante gana a través de un crecimiento exponencial, de un posicionamiento de marca, a través de las regalías, de la venta de franquicias, hay ciertas franquicias que te venden los productos, hay otras que no, en nuestro caso nosotros no vendemos el producto, pero la mayoría de las franquicias sí. La franquicia lo puede ser el negocio conforme tú vayas viendo y le puedes ir metiendo muchos canales de negocio a ambas partes, tanto el franquiciatario como el franquiciante. ¿Quién gana más? ¿Franquiciante o franquiciatario? Si nos vamos a por punto de venta, pues el franquiciatario, ¿no? Sí. Que al final de cuentas es un porcentaje el que va hacia el franquiciante. Si nos vamos a volúmenes, pues el franquiciante. Sin embargo, yo creo que no se trata de quién gana más, aquí debería existir un ganar-ganar. O sea, siempre tienen que ambas partes preocuparse por que los dos ganen. Si tú, franquiciante, nada más estás preocupado por recibir tus regalías, por que tu empresa gane, sin preocuparte que el franquiciatario realmente tenga una rentabilidad, pues el negocio va a terminar tronando. Y viceversa, si tú como franquiciatario no te preocupas por que tu franquiciante gane, por que le estás pagando sus regalías al tiempo, etcétera, etcétera, pues la marca va a terminar muriendo. ¿Por qué? Porque no va a tener ese crecimiento ni ese posicionamiento de marca y la red no va a poder tener cada vez más beneficios. Entonces, aquí a fuerzas tienen que ganar los dos, franquiciante y franquiciatario. Que yo le llamo, ahorita hablando de sinergia con que es tu tema, aquí tienen prácticamente la sinergia que se hacen entre cinco personas. Que es franquiciante, franquiciatario, los colaboradores, porque también los colaboradores les tiene que ir muy bien porque al final de cuentas es la cara de tu negocio. Proveedores, porque el proveedor tiene que hacer que a ti te vaya bien y tú tienes que hacer que al proveedor le vaya bien. No puedes acribillar a un proveedor tampoco y sobre todo al cliente final. Sí. Si alguno de estos cinco, amigo, no sale ganando, el negocio se derrumba. Tienen que ganar forzosamente estas cinco personas, por decirlo así. ¿Cómo haces para mantener equilibrio en tema financiero para que todos ganen? Es complicado, sin embargo, no es imposible. ¿Cómo lo logras? Uno es no matando, por decir, en el tema del proveedor, no matando a tu proveedor, no pidiéndole un crédito que a tres meses cuando sabes que muchos proveedores están iniciando y es muy complicado ese tema, no matarlos en precios. O sea, yo creo que cuando tú te has preocupado porque tu proveedor también gane, pues el proveedor también se va a preocupar en que tú siempre tengas el mejor producto. En la parte del franquiciatario, pues también haciendo que su negocio prospere, que haciendo que su negocio sea rentable. En la parte del franquiciante, pues hacer también que se paguen las regalías al tiempo. Sí. Hacer mucho caso de lo que el franquiciante que al final le cuentas es el experto, le hagas caso. Este, el colaborador también, en ser un colaborador que realmente reciba su sueldo como es, que reciba prestaciones, que revise, que reciba bonos, que reciba un salario emocional. Este, en la parte del cliente, pues que reciba el mejor producto, el mejor servicio y el mejor lugar, ¿no? Creo que es un tema muy largo, o sea, no, creo que no nos saben ni en un podcast terminaríamos de terminar el episodio, pero yo creo que enfocándonos en estas partes de hacer que, con que te preocupes que todos ganen, ya estás del otro lado. ¿Cómo conseguir buenos proveedores, amigo? Híjole, este... A ti te deben de llegar muchos proveedores, ¿estás de acuerdo? Sí, sí nos llegan bastantes. ¿Cuántas salitas venderás en las 87 sucursales? ¿Lo tienes cuantificado? Ahorita no traigo el dato, el último dato que yo tenía, nosotros vendemos cerca de 10 toneladas al mes. Ok. Si no es que un poco más. A un proveedor de pollo le debe interesar trabajar contigo. De hecho, trabajamos con Bachoco, que es el proveedor más grande a nivel nacional. Sí. Este... Pero sí, todo el tiempo estamos trabajando en cómo desarrollar a otros proveedores. ¿Cómo consigues un buen proveedor? Ahorita ya es más sencillo, ¿no? Como tú dices, a lo mejor ahorita por el volumen que nosotros generamos ya es un poquito más sencillo. Al principio sí era muy difícil. Pero recuerda cuando ibas empezando, ¿cómo le hacías? Mira, uno es este... Ser honestos, o sea, hay que platicar con honestidad de ver la parte de cómo hacer que ambas partes ganen. Hay que, sobre todo, exigirles mucho el tema de calidad porque eso es lo que va a perjudicar al cliente final. Si no exiges calidad y lógicamente pagándole al precio que debe ser la calidad, esa es esa parte, ¿no? La parte del precio, si bien no negociar a matar el precio, también el chiste es que también hacer que el negocio sea más rentable, ¿no? Para ambas partes. Y sobre todo el servicio, amigo. Yo creo que es lo más complicado ahorita. Nosotros trabajamos con varias empresas que nos ha quedado muy mal en la parte del servicio y eso nos termina dando en la torre con los negocios. Entonces, más que todo este tema, el servicio es de lo más importante hacer que los productos te lleguen a tiempo, que lleguen en buen estado, que lleguen frescos como deben de llegar. Eso es lo más importante y es lo más complicado de conseguir un proveedor. No sé por qué a los proveedores les encanta quedar mal, sea del tamaño que sean, la gran mayoría quedan muy mal, no sé por qué, no sé por qué no tienen como ese chip de desayuncia saber que tienes que brindar un buen servicio. No te digo que todos, no me gusta generalizar, pero sí la gran mayoría pasa eso. Sí, es un tema con los proveedores, por eso te digo, esa pregunta, ¿cómo consigues un buen proveedor? Es muy complicado. El que está más encargado de esa parte y a lo mejor un día sería bueno que nos platique bien cómo lo hace, es mi socio Jorge, que tú lo conoces perfectamente, Tuto Cayo. Él ve toda la parte de proveeduría, él es el que prácticamente se pelea con todos los proveedores, pero sí es muy complicado. Sí tienes que tener a una persona que realmente se encargue de la proveeduría, porque sí es un tema muy, muy complicado. Tú empezaste esta idea, ¿no? Sí. Ya pusimos el antecedente, ¿en qué momento pasó por tu cabeza el tema socios? ¿Cómo fue ese proceso de decir voy a tener socios, vaya? Mira, he tenido varias etapas de sociedades. ¿Y cuántos socios son actualmente? Ahorita somos tres. Ok. Este, inicialmente empecé con unos cuates que eran mis cuates desde la infancia. Sí. Este, unos desertaron en los meses, este, desertaron unos. Otro a los dos años fue cuando, este, él, este, mi amigo que quiere que le mande saludos es muy buen amigo mío. Este, tiene ferreterías, entonces para él era muy complicado la parte de las ferreterías en la mañana y a la noche irse a las alitas y era muy cansado para él, ¿no? y más porque él traía el chip de que tienes que estar en el negocio, etcétera, etcétera. Entonces, él a los dos años me dice, oye Hugo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, o sea, ya estoy demasiado cansado, ya no puedo estar en ambas partes, te vendo mi parte. Yo no tenía la lana en ese entonces, ¿no? No sé, para poderle comprar su parte. Entonces, yo en ese entonces estaba viendo con otro cuate mío que tampoco había, a lo mejor ya no es mi socio, que también es muy buen amigo mío todavía. Él estaba, en ese entonces estábamos viendo un negocio, él me decía, yo pongo la lana y operamos y todo este rollo, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Está esta oportunidad, yo no tengo la lana, está, mi Kikín quiere vender su parte, la adquieres a tú y ya él compra su parte, con él empezamos a desarrollar todo el tema de franquicias, etcétera, nos fue bastante bien en algunos años, pero llega un momento en que ya no congénios, o sea, ya cada quien tiene su propia visión y eso es lo complicado de las sociedades. Entonces, en ese entonces también entró Arturo, que es uno de mis socios, que es mi primo hermano, él entró desde muy chavito, tenía 18 años cuando entró con nosotros como socio y al final, entre Jorge, Jorge que es el que tú conoces, Tocayo, él era mi mejor amigo en la universidad, él adquiere una franquicia, en su momento me buscó para adquirir una franquicia y él ya tiene una franquicia con nosotros y lo invito a formar parte de él porque yo veía que era un emprendedor nato, Jorge siempre ha sido un emprendedor nato, le iba muy bien en sus alitas, él ya sabía más de la operación, entonces lo invito a formar la sociedad y entre los tres adquirimos la parte de este socio y pues ahorita la verdad es que vamos muy bien. ¿Qué es lo que yo sé? Porque seguido me preguntan ¿qué es lo que tú buscarías de un socio o cómo puedo adquirir buenos socios? Yo creo que la sociedad es de las cosas más importantes, creo que ir solo es muy complicado y ¿qué es lo que yo buscaría de un socio? ¿qué es lo que se debería de buscar un socio? Uno es que se complementen, o sea que cada quien tiene que tener sus fortalezas, sus debilidades y se complementan entre todos, llámese dos, tres, cuatro, diez socios si se quiere, que también a veces es muy complicado esa parte de tener tantos socios, pero se tienen que complementar, pero sobre todo más que complementarse tienen que tener una misma visión, si no tienen una misma visión y cada quien tiene su propia visión es cuando se empiezan como dejarlo para acá, dejarlo para allá y no se llega a ningún lado. Sí, sí, de hecho hay algo que yo te respeto mucho amigo por eso te hice esta pregunta y yo te agarré mucha empatía y hemos hecho una bonita amistad y nunca lo habíamos platicado. Cuando fuimos a Tony Robbins que me acompañaste que me tocó presentarme ya en la arena de Ciudad de México nos fuimos en carretera estuvimos platicando y los viajes uno observa, ¿no? Sí. Yo observé muchas cosas en ti, ¿no? Pero una de las cosas que me llamaron mucho la atención en el tema de los socios y en el tema de la sinergia ¿te acuerdas cuando salimos de la arena que estaba el tráfico nos aventamos tres horas creo ahí parados porque no podíamos salir y mientras estábamos en el tráfico pues yo estaba contestando estábamos editando grabando unos videos y tú te paraste y empezaste a escribir todo lo que habías visto de todos los conferencistas Ajá. Anotaste algo pero lo que más me llamó la atención porque ya ves yo de metiche me asomé a tu teléfono y vi que se lo estabas mandando a tu socio Jorge Sí. Vi que se lo estabas mandando Ese ejercicio yo lo hago mucho con mi compadre Ok. Es mi socio cuando yo voy pero he visto que muchos socios no lo hacen mucha gente ve las sociedades como somos socios en el tema del negocio y punto no en qué me estoy capacitando qué estoy viendo qué estoy aprendiendo ya no supe qué más pasó en la conversación pero se me hace un ejercicio bien interesante de cómo debe haber ese complemento oye yo vi esto y te lo estoy transmitiendo tú que estás viendo a qué lado Sí, de hecho yo he seguido le mando a Jorge ay mira escuché este podcast léelo leí este libro léelo está muy padre yo creo que la parte de la sociedad lo más importante es que nos desarrollemos entre todos muchas veces por el ego amigo es de que no compartimos o no queremos que nuestro socio le vaya bien porque existe ese ego de ver cuál de los socios es el que tiene más poder o el que toma la decisión y realmente no yo siempre he sido muy partidario de a pesar de que yo soy el socio que tiene la mayor participación de acciones yo a todos mis socios bueno a mis dos socios yo los veo como participando igual o sea no es de que yo tomo la palabra no es tú qué opinas tú qué opinas y el que haya mayoría es lo que se hace yo creo que eso me ha ayudado mucho a hacer el ego a un lado y enfocarnos más a estar creciendo como equipo entonces Jorge es muy muy amigo mío aparte de que somos socios es muy amigo mío es de mis mejores amigos siempre andamos para todos lados juntos tú por ahí nos ves a todos lados lo jalo él me jala para todos lados y eso ha hecho que pues que queremos una muy buena relación y sobre todo que hagamos un gran equipo sí pues eso es lo que nos ha ayudado bastante ¿alguien ha crecido tanto como tú en el tema de alitas? mira si hay alitas que son más grandes que nosotros sin embargo en la parte del crecimiento por año o el exponencial creo que somos los que más hemos crecido incluso el año pasado no nos dieron un reconocimiento pero si salimos en varios medios de que fuimos la no nada más la franquicia de alimentos y bebidas ni de alitas sino a nivel franquicias tuvimos la franquicia que tuvo mayor crecimiento exponencial durante el tema de pandemia este ¿qué es lo que nos ha ayudado? pues lo mismo es trabajar en equipo ver cómo cómo yo soy mucho de empujar ¿no? o sea de estar empujando y haciéndole y hacer que que las cosas se den entonces eso nos ayudó mucho a posicionarnos y ahorita con el plan que traemos para este año la idea es que crezcamos por lo menos un 50% más ¿cómo se crece a esa velocidad amigo? ¿cuál es la fórmula del crecimiento? si alguien escucha y dice oye yo tengo dos, tres franquicias dos, tres restaurantes y quiero escalarlos ¿por dónde empezar? más allá del liderazgo trabajar en equipo ¿qué crees que has hecho bien que se pueda emular? yo creo que una es estar en todos lados en la parte de franquicias de comercialización estamos en todas las expos estamos en todas las revistas de franquicias estamos en todos los portales de franquicias desarrollamos también nuestros franquicitarios muchos de nuestros franquicitarios ya tienen dos, tres, cuatro cinco unidades eso también nos ayuda también a tener un crecimiento exponencial en la parte de ir desarrollando nuestros mismos franquicitarios para que ellos pongan las unidades haciéndole muchísima publicidad nosotros hacemos muchísima publicidad a través de redes sociales tenemos un equipo de comercialización que todo el tiempo los estamos capacitando para que cada vez sean mejores no nada más cerradores porque aquí el tema de franquicias no nada más es vender es realmente saber en qué posición estar saber en qué momento se debe cerrar o también debes decirle no a una persona pero es eso amigos solamente es todo el tema de marketing nosotros los tres somos marqueteros entonces eso nos ha ayudado también a generar buenas ideas de cómo hacer que la marca se impulse en cómo atraer más inversionistas y cómo desarrollar nuestros franquicitarios sobre todo eso ahorita le estamos poniendo mucho foco más que traer franquicitarios nuevos estamos viendo cómo desarrollamos a los que ya tenemos para que la red se vuelva mucho más fuerte cuando dices estar en todas partes estar en las expos ¿cuánto cuesta estar en una expo? es muy variada la más que eres la de Ciudad de México un espacio si mal no recuerdo te cuesta como 150 mil bueno te cuesta 75 mil pesos más o menos el de 3x3 nosotros normalmente agarramos dos espacios si este eso te cuesta como unos 150 mil pesos y el montaje más o menos te cuesta como otros 100 mil pesos o sea más o menos te cuesta 250 más viáticos más todo este rollo te andas gastando como unos 300 mil pesos o sea es una lana si si es una lana pero lo si la recuperas si la recuperas rápido o sea ya con que tengas una venta pues ya la recuperaste o sea la idea es que nosotros cada que vayamos cada que vamos tratamos de no venirnos con menos de 10 ¿de 10 de 10 ventas? eso es lo que tratamos de proyectar a veces nos traemos 4 o 5 en la primera expo que tuvimos amigo nos trajimos 18 ventas o sea fue la primera expo que trajimos desgraciadamente fue se vino la pandemia y nos ayudó también nos frenó se vinieron varias cosas pero desde la primera expo nos fue bastante bien y desde ahí le hemos apostado mucho a las expos tratamos de estar en todas las expos que hay a nivel nacional el modelo de negocio que tú tienes de santas alitas a diferencia de muchas empresas que venden alitas ¿cuál es tu diferenciador por todo por el tema del crecimiento y porque la gente llega a la expo y te lo consume ¿qué vendes más barato? ¿vendes otro tipo de cerveza? no mira yo creo que uno de nuestros mayores diferenciadores como marca es uno el branding que tenemos desarrollado todo el branding que hemos desarrollado a través de todo este tiempo desde los personajes que tenemos al luchador que ya lo conoces a Máscara Santa tenemos un branding totalmente amigable y mexicano es lo que hemos tratado nosotros de de impulsar y explotar entonces eso le gusta tanto a nuestros clientes finales como a nuestros inversionistas la marca les encanta en ambas partes otra cosa es que nosotros vamos enfocados más hacia un sector que es la clase media media baja ok nosotros nosotros hemos tratado de de ¿cómo se dice? democratizar el tema de las alitas y estamos prácticamente en los puntos donde nuestra competencia no lo quiero llamar competencia porque al final de cuentas casi no competimos pero con giros similares no están es muy raro que nos lleguemos a encontrar alguna otra cadena dentro de los puntos donde nosotros estamos porque casi la mayoría van enfocados hacia la clase media alta para arriba nosotros vamos enfocados hacia la clase media media baja y queremos llevarles productos porque al estar en esta clase no quiere decir que nosotros demos productos de mala calidad al contrario tratamos nosotros de darles los mejores productos que puedan para que ellos conozcan los productos de buena calidad con un ambiente agradable y además a precios no somos los más baratos pero tampoco pero si tenemos precios muy accesibles ¿qué es un precio accesible? estamos a lo mejor del más barato hacia nosotros estamos a lo mejor un 20% más caro pero del más caro a nosotros estamos a lo mejor un 30% más barato estamos en un precio medio pero si compruebas la calidad estamos estamos muy por encima de los que dan barato y estamos igual o similar los que dan caro entonces ¿qué es lo que nos ayuda a que esto sea rentable? pues que donde estamos nosotros a lo mejor la inversión es menor donde estamos nosotros las rentas son más económicas y además de que son clientes que nos agarran tal cual a nosotros como si fuéramos su bar o su antro prácticamente de la zona no es como una precopa normalmente nos agarran como su bar como tal entonces andan yendo a las 3 de la mañana ponemos música en vivo llevamos muchas amenidades que es como si fuera realmente un bar grande entonces eso nos ha creado bastante lealtad de nuestros comensales hacia la marca y todo el tema nosotros hacemos muchas promociones para tratar de impulsar las ventas de promociones anclas entonces yo creo que nuestro mayor diferenciador está en eso tanto en el branding como hacia el mercado que vamos dirigidos ¿es negocio las alitas amigo? si amigos la verdad es que este pues muchos de nuestros de nuestros franquicitarios les va muy muy bien económicamente este va a depender mucho ¿no? porque es como todo negocio habrá negocios que no son negocio pero haciendo las cosas bien y haciendo todo este panorama de que realmente el negocio tenga rentabilidad sin perder la calidad este si si es muy buen negocio ¿por qué se hicieron tan populares las alitas? yo creo que fue por el tema de de la facilidad que hay de comérselas o sea una pieza pequeña que la bañas con una salsa y yo creo que comértela con las mismas manos que no necesitas un tenedor no necesitas cubiertos no necesitas nada yo creo que esa es la parte de lo sencillo que es comerte unas alitas de que te las pueden llevar a tu casa de que te las puedes comer en un bar la mezcla esa que hacen de cerveza con alitas entonces la gente lo asocia mucho con si bien no un antro para irse a empedar si un lugar donde puedas convivir a gusto donde puedas hacerte tus 2-3 cervezas y puedas comer un producto de fácil consumo ¿crees que las alitas son una moda amigo o es algo que va a perdurar? si fue una moda en su momento yo creo que ya es algo que se quedó ya este ya aquí en México tiene cerca de 20 años las alitas yo creo que ya es un es algo que ya se quedó sin embargo en su momento empezaron a brotar muchas marcas de alitas ahorita eso ya no está pasando van pasando oleadas de negocios que se ponen de moda como en su momento las cervecerías como las alitas lo fueron y ahorita la ventaja es que los negocios o las marcas que ya están posicionadas son las que ya se quedaron entonces no creo que sea moda sino ya es algo que se quedó sin embargo al dejar de ser moda pues ya dejan de surgir tantas marcas emergentes ¿a quién le recomiendas que adquiera una franquicia amigo? va a depender mucho de la franquicia que quieras adquirir y tanto el modelo una es el tiempo que le quieres dedicar una es la lana que le quieres invertir y la otra es este lo que te gusta si pones un negocio que no te gusta pues difícilmente te vas a vas a querer impulsarlo ¿no? yo creo que esos tres factores son importantes eso es al momento y esa pregunta me la hacen muchísimo yo como estuve como presidente de franquicias pues seguido se me acercaban de oye ¿qué franquicia me recomiendas? no es tanto ¿qué franquicia te recomiendo? sino ¿qué franquicia realmente hace clic contigo en esas tres cuestiones? ¿cuánta lana vas a invertirle? porque también entre más lana tengas para invertirle pues también menos tiempo le vas a dedicar porque ya son sistemas que son ya más ya que son más sustentables ¿no? que hace que el negocio funcione solo esa es la otra ¿qué tanto tiempo le vas a invertir? o sea si quieres un negocio automóvil de inversión que no quieras dedicarle absolutamente a nada de tiempo pues ya habrá un modelo de franquicia que se adapte a tu necesidad yo sí recomiendo mucho la franquicia porque hay de todos los colores y sabores ¿no? tanto en cuestión de madurez de franquicia como en cuestión de tiempo que le vas a invertir lana que le vas a invertir el giro al que le quieres invertir entonces para todos los gustos y para todo va a haber una franquicia que se te pueda adaptar a ti pero si tienes que enfocarte en esos tres factores tiempo que le vas a invertir que te guste y la lana que le quieres invertir ya con eso también te recomiendo que vayas a expos que vayas a consultores de franquicias para decirte cuál franquicia se adapta más a tus necesidades en el caso de Santa Salitas ¿tú tienes la operación incluida o no? la operación ¿te refieres a que yo lo opere? sí no cada franquiciatario se encarga de su operación hay franquiciatarios que ya tienen varias unidades y ellos ya tienen su mini corporativo su equipo que se encarga de la operación del negocio pero nosotros no operamos simplemente nosotros lo que hacemos es te vamos dando herramientas para hacer que tu negocio funcione bien ¿cuánto cuesta una franquicia contigo? mira manejamos dos modelos de franquicia una que es la franquicia que es Santa Salitas Mini ese modelo lo sacamos el año pasado ha sido un éxito total porque la inversión es muy baja y ha sido el negocio más rentable que hemos hecho ahí la inversión más o menos ronda como un millón trescientos son sucursales chiquitas tal cual de diez mesas más o menos y tenemos el modelo de reservante bar que a lo mejor te deja más lana pero también la operación es un poquito más complicada es un poquito menos rentable porque tiene una operación más choncha y esa más o menos la inversión ronda como los dos millones ¿cuánto es el tiempo del retorno de inversión? nosotros proyectamos retornos de veinticuatro meses más o menos entre veinticuatro y treinta y seis meses aproximadamente es el retorno que nosotros nosotros no prometemos porque también si alguien te promete algo te está engañando pero es lo que nosotros más o menos proyectamos amigo algo bien importante ¿cómo escoger un buen punto? o sea ¿cómo saber ese punto va a jalar? porque el punto tengo varios amigos que tienen restaurantes la ubicación lo es todo pero luego hay unos puntos que parecieran ser estrellas y no jalan y otros puntos que dices puta este está muy y jala muy bien ¿cómo se escoge un punto? es que sabes que amigo no nada más depende del punto o sea un negocio de un restaurante es un arte porque depende de muchos factores depende mucho del punto depende mucho de la publicidad que le hagas depende mucho del servicio que das del producto de los precios etcétera etcétera si uno de esos factores te falla el negocio no va a funcionar sin embargo ¿cómo lo hacemos nosotros para elegir un punto? que también hemos fracasado muchas veces en elegir un punto hemos cerrado unidades y eso nos ha ayudado a cada vez somos más expertos en seleccionar puntos ¿cómo lo hacemos nosotros? a través de herramientas tenemos herramientas de geomarketing tenemos este hacemos estudios de mercado hacemos nosotros como unos cinco estudios antes de tomar una decisión vamos y vemos el punto prácticamente lo lo leemos lo probamos lo vemos este vemos que que tanta visibilidad tiene vemos que la accesibilidad sea sencilla tanto peatonal como accesibilidad en coches este vemos si si que tanta densidad de población hay a través de nuestras herramientas de geomarketing si es el mercado que vamos dirigido o no que este híjole es que son son mil factores los que tenemos que revisar antes de tomar una decisión para seleccionar un punto ¿qué es el geomarketing? el geomarketing es una plataforma el cual tiene datos del Inegi sí este a través de una localización sí y a este algoritmo le agrega datos tuyos como negocio de qué funciona cuál es tu mercado qué es lo que no ha funcionado en tus negocios cuáles son los puntos exitosos cuáles son los no exitosos pues son muchos factores que alimentan a esta a esta plataforma y esto nos ayuda que el momento de que nosotros le pongamos un click de quiero ver cómo está este punto de venta o esta localización te arroja muchísimos datos nosotros la herramienta que manejamos se pinta de colores el mapa y te dice cuáles son las zonas rojas o tintas que son que es el mapa de calor si se le llama y nos ayuda a ver cuáles son las zonas con mayor potencial de venta entonces esta es la herramienta de geomarketing te ayuda tiene datos como de todo es una herramienta que hay de todos los precios hay desde muy accesibles hasta muy caro si quieres realmente qué tanto qué tantos datos o exactitud de datos quieres tener te puede costar también caro pero es algo que sí vale muchísimo la pena nosotros llevamos desde el año pasado utilizando esta herramienta y nos hemos dado cuenta que todas las unidades que hemos abierto con esta herramienta desde que iniciamos a la fecha han sido un éxito desde el día uno hay un tema que en el mundo de los emprendedores cuesta mucho trabajo a veces bajar la cortina uno se aferra al negocio esto va a jalar va a jalar en tu caso y con la experiencia que tú tienes en qué momento amigo te das cuenta cuando el punto no va a jalar operamos a los dos meses qué situaciones ves que dices hay que bajar cortina y cuándo es hay que meter mar que tiene que echarle ganas cuando nos damos cuenta cuando si desde el día uno que es cuando hacemos mayor publicidad para que la gente vaya no se llena el negocio ya sabemos que no hay una densidad de población de acuerdo al mercado que habíamos dirigido pero es que vuelvo a lo mismo hay muchísimos factores hay muchísimos factores que hacen que un negocio no funcione puede ser que a veces el franquiciatario o la persona que está operando es muy cerrada y no te hace caso y cree que las ideas que ellos tienen son las mejores que las tuyas eso también ya es un foco rojo ya sabes que ese negocio no va a funcionar este perdón este otra cosa que hace que que veamos que el negocio no funciona o no pues es las ventas o sea si nosotros vemos que el negocio no está operando bien pero sabemos que tiene potencial es cuando hacemos una capacitación para todo el personal para que opere de manera correcta una vez que ya bueno primero hacemos un análisis de qué es lo que está pasando en la unidad si vemos que es por falta de capacitación si vemos por qué que es porque no están respetando los alineamientos de la franquicia este si vemos que es por falta de marketing o de publicidad este todos estos factores los evaluamos primero empezamos a atacar cuáles son los puntos los focos rojos y ya después ahora sí vendemos con una estrategia de marketing ¿por qué? porque si hacemos una estrategia de marketing y estás operando mal y todo ese rollo lo único que vamos a hacer es matar más tu negocio porque a lo mejor te vamos a traer clientes que van a ver que estás operando de la fregada que no tienes los productos que son que no les vas a respetar las promociones y pues esos clientes jamás en la vida vuelven y no nada más no vuelven sino además te van a quemar y más ahorita con el sistema con el tema de las redes sociales que te puedes poner un comentario ahí que te va a matar el negocio totalmente no, no, no ha habido restaurantes que les bajó el valor de mercado muy duro y más porque el cliente se dedica más a publicar cuando tiene una mala experiencia que cuando tiene una buena cuando tiene una buena experiencia es muy raro que póngase que ah excelente servicio al menos de que el mesero te lo pida que esa es una buena herramienta que tienes que hacer que tu equipo o el que está colaborando en la empresa pues está impulsando que la gente ponga los comentarios si es que tuvo buena experiencia porque la mayoría de la gente se preocupa más en publicar las cosas malas que las cosas buenas no, es que estuve en la Ciudad de México hace poco fui a grabar una gira de podcast y me tocó comer con dos influencers no voy a decir sus nombres por respeto y era un buen restaurante en la Ciudad de México en Polanco de los mejores lugares y no me va saliendo un pelo güero en la comida amigo pero un pelo güero así esos largos y me dio asco pues obviamente y lo hice a un lado y ellas se dieron cuenta no, no te sabes el escándalo que hicieron amigo es cuando llegó el mesero no, no nos daba cortesía nos pagaban la cuenta y todo yo obviamente muy tranquilo yo siempre he dicho a veces si se ponen de pechito ciertas situaciones o empresas pero yo por ejemplo yo mis redes nunca las he utilizado para para desprestigiar a alguien aunque a lo mejor tenga una afectación pero le gusta mucho hay influencers que les o sea que se les dejan un balón botando y lo genera ¿trabajas en influencer marketing en sucursales? actualmente si hay algunas unidades que manejan ellos como de manera local si estamos empezando a crear por ahí una estrategia de hacer con influencer marketing sobre todo con foodies que son que sirven más para los restaurantes pero actualmente no lo hemos hecho de lleno ¿qué opinas de los influencers que quieren pagar las cuentas con menciones? va a depender mucho yo respeto mucho al final de cuentas su trabajo creo que hay muchos que si son muy abusivos sin embargo creo que puedes crear esa alianza entre bueno pues si tú vas a subir un platillo mío y me vas a y tienes muy buena buena afluencia pues nada me cuesta me va a salir más barato regalarte ese platillo que pagarte una lana porque me promociones ya si te pones en la parte de exigir como tal pues a lo mejor ahí sí es otro tema ¿no? pero yo estoy a favor de que de que si hay una persona que o sea si es un ganar-ganar al final de cuentas pues que se den las cosas ¿no? yo siempre he estado a favor del ganar-ganar nunca puede la balanza siempre tiene que estar equilibrada nunca puede uno ganar más que el otro porque es donde vale gorro ¿tienes algún protocolo amigo? se me hace bien interesante el tema de los lugares que venden alcohol ¿no? el tema de Santa Salitas decías en mi caso no agarran la precopa ¿no? sino ahí agarran la fiesta si alguien se pone muy pedo un borracho ¿qué hacen con él? mira si tenemos protocolos de crisis se les llama este de crisis donde en caso de que alguien esté muy borracho pues una de dos le llevas la cuenta es que va a haber muchos niveles ¿no? porque va a haber el borracho que ya está de mala copa y a lo mejor le llevas la cuenta y se puede ir y los tienen categorizados sí claro porque si es también el mala copa que es prepotente y que puede hacer un rollo ahí o sea a lo mejor ahí ya yo creo que como última instancia pues a lo mejor es hablar de las fuerzas públicas ok ese es el nivel superior sí ese es el superior ok este pero creo que muchas veces a lo mejor le puedes decir oye sabes que mira te voy a regalar una cubeta para otra que vengas pero pues ya te tengo que cerrar la cuenta a lo mejor hay uno que otro que sí puede aceptar sin embargo tú sabes que con las copas encima uno se vuelve superman ¿no? es difícil que complicado llevarlo pero sí hay muchos niveles de 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 alcohólico de la persona entonces depende del nivel sí hay diferentes protocolos de a qué seguir para de acuerdo a cómo se va a comportar la persona ¿cuál sería una causa de inmediata de revocación de contrato de franquicia con alguno de tus franquiciatarios? yo creo que la parte de no respetar las promociones ¿por qué? porque al final de cuentas tú estás tú como franquiciante estás aportando dinero o estás invirtiéndole en hacer que un cliente vaya a tu negocio con una cierta promoción pero si no te hacen válida la promoción pues el cliente se va a enojar y va a decir no va a decir sucursal tal va a decir santas alitas no respeta promociones entonces yo creo que ese es un foco rojo de decir ¿sabes qué? mejor va y tú pon tu marca y haz lo que tú quieras y lo hemos hecho muchas veces o hay que platicarlo porque no te gusta la promoción y veamos cómo podemos llegar a un punto medio pero yo creo que la parte es esa la parte de bajarle la calidad a los productos para nosotros la calidad del producto es muy importante entonces si tú le bajas la calidad del producto también no nada más quemas tu negocio quemas a toda la red entonces no nada más le estás haciendo daño a tu negocio le estás haciendo daño a la marca a toda la marca a todos tus compañeros franquicitarios entonces es otro punto en el que también yo le revocaríamos el contrato amigo ¿cuáles serían los tres errores más grandes que has cometido en el tiempo que te has dedicado a construir franquicias? uno es haber confiado en ciertos proveedores hubo un proveedor en su caso que prácticamente casi nos llevaba a la banca rota fue un proveedor que nos hacía todo el tema de construcción haz de cuenta que un tiempo cuando empezamos con nuestra expansión nacional es un punto que a lo mejor me gustaría tocar porque si es un aprendizaje muy cañón que me gustaría dejar nosotros éramos una franquicia de llave en mano ¿qué es una franquicia de llave en mano? nosotros nos encargábamos de hacer todo 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 desde trámites equipar el lugar construcción todo todo y tú nada más llegabas como franquicitario te capacitabas y ya tenías tu unidad lista decidimos lanzar ese modelo que nosotros pensábamos más bien lo hicimos mal pero nosotros pensábamos que con esto vamos a ganar muchos clientes y le vamos a facilitar la vida etcétera empezamos a trabajar con un proveedor que al principio muy bien las primeras unidades nos dejó todo muy bien en tiempo etcétera nos empezó a sacar focos rojos cuando las unidades ya tenían ya las últimas 8 unidades no me acuerdo bien que antes eran ya nos había hecho varias y las últimas si creo que eran 8 unidades no las terminaba pasaba el tiempo y no terminaba no terminaba iba lento etcétera etcétera al final nos dejó las unidades a medio a media construcción ya nos terminó las unidades etcétera etcétera para que te des una idea más o menos perdimos como unos 5 millones de pesos cuando apenas íbamos comenzando para nosotros era un dineral no sabíamos ni cómo hacerle para terminar las unidades porque traíamos a la gente encima de oye mi unidad ya me estás estafando ya esto ya lo otro o sea estaba en juego nuestra reputación apenas íbamos iniciando en toda la parte estaba en juego la relación que teníamos con el franquicetario y estaba en juego también la parte monetaria entonces entonces si fue un episodio bastante complicado para nosotros como pudimos terminamos las unidades algunas si terminamos regresando la lana a la persona porque ya no quiso saber nada del negocio la relación con el franquicetario se fracturó totalmente hasta ahorita apenas ya hasta ahorita después de tanto tiempo estamos como empezando a a mejorar esa relación pero si fue algo demasiado complicado y sobre todo la parte monetaria porque no teníamos la lana para cómo terminar esas unidades si era mucho dinero entonces de decir oye de dónde vamos a sacarlo nosotros pedimos préstamos nos pusimos a vender franquicias y con eso mismo estábamos recuperando lo demás entonces si fue una etapa muy difícil yo creo que esa es la principal confiar y no investigar al proveedor exactamente no hicimos un contrato como tal de oye si me incumples con esto todo era de ahí te va la lana ni siquiera de un recibito nada buena fue todo y si nos dio en la torre yo creo que fue esa otra también con otro proveedor que ahí sí no puedo mencionar marcas ni nada fue como una cervecería que nos volteó toda la jugada como la teníamos al final nos fuimos envueltos en demandas llegamos ya a un acuerdo al final pero también nos costó mucho fue un año difícil de que abogados de que si llegábamos a un acuerdo o no de que nos duplicaron la lana que se había acordado inicialmente o sea nos la jugaron gacha totalmente porque pues estábamos novatos cuando firmamos ese contrato o sea era casi íbamos no iniciando pero era el primer contrato que firmamos con una cervecería entonces eso también nos costó muchísima lana enojos con franquiciatarios porque también les pararon toda la producción la distribución si fue también un rollo muy complicado y estábamos en plena pandemia cuando pasó eso este entonces si fue también si fue complicada esa parte y la otra parte difícil yo creo que sería el lo mismo yo creo que todo se ha basado en la confianza porque soy una persona muy confianzuda no confianzuda más bien que creo mucho en las personas y eso también me ha cometido muchos errores también con franquiciatarios que nos han jugado por ahí mal entonces yo creo que esos son los tres errores saber seleccionar un franquiciatario revisar los contratos que vas a firmar con ciertos proveedores grandes sobre todo los grandes porque son los que los que te pueden hacer pedados en un rato y este también no dejar toda confianza de una persona que también ni siquiera sabe su antecedente nosotros ni siquiera sabíamos con quien había trabajado esta persona y aún así le dimos la confianza nos generó mucha confianza inicialmente y pues eso también se convirtió en un caos si pudieses amigo regresar a tus 23 años para darte un consejo en torno a la vida en torno al negocio en torno a todo y tuvieses más o menos un minuto que consejo te darías yo creo que el consejo principal es deja la fiesta porque yo era muy muy fiestero deja la fiesta concéntrate al 100% en tu empresa pero también yo creo que yo no cambiaría nada de mi adolescencia a pesar de que la cagonía muchísimas veces en muchísimas cosas cometí demasiados errores pero yo creo que esos errores y todo eso me ha formado la persona que soy actualmente yo no digo que soy el gran empresario ni que soy un ejemplo a seguir ni mucho menos pero me gusta la vida que llevo actualmente entonces yo creo que eso fue a base de todos los tropezones que cometí anteriormente yo simplemente le diría no te detengas sigue sigue y aprende de las demás personas no seas tan cerrado porque yo antes era muy cerrado yo antes era de que mis ideas eran las mejores y yo no podía escuchar a los demás y a partir de que empecé a abrir un poquito más mi mente y empecé a escuchar o ser más receptivo de otras personas fue cuando empecé a mejorar en todos los aspectos de mi vida mencionaste hace un momento algo bien interesante la fiesta tú eras super fiesta super fiesta hay gente que se queda anclada en la fiesta a los 30 a los 40 y nunca hace nada que le cuesta mucho trabajo dejar el chupe dejar la fiesta cómo se deja la fiesta amigo digo tú pusiste un restaurante para agarrar el pedo imagínate si no te gustaba la fiesta y un tiempo tuve un restaurante de mariscos hace tiempo y ahí sí era durísimo la fiesta mira amigo yo creo que a mí me cambió el chip cuando mi esposa sale embarazada de mi hija me cambió totalmente el chip o sea dije no manches yo no quiero fallarles en ningún sentido para no perder a mi familia entonces eso me cambió totalmente el chip y dije tengo que echarle muchísimas ganas a mi empresa para que a mi hija no le falte nada etcétera y eso me cambió totalmente o sea a partir de que mi hija nació me convertí en otro hubo o sea te lo juro quiero una ahorita soy otro extremo ahorita para que yo salga salgo cada seis meses yo creo y ya no era como en aquellos entonces que me amanecía dos tres días y todo ese rollo la verdad es que me cambió totalmente el chip yo creo que no hay una no hay una receta mágica amigo es tomar decisión es tomar decir lo voy a hacer y ya se acabó o sea no es de no es de que no te alegra ya no le abres a tus amigos yo sigo saliendo con mis amigos de vez en cuando con los que salían en aquel entonces pero ya me hace controlar ya sea hasta dónde en qué momento y qué hacer y qué no hacer pero yo creo que es eso nada más ese interruptor fue el que hizo que prácticamente te centraras así es ¿cómo te ves en los próximos 10 años? nuestro objetivo es que dentro de los próximos 5 años queremos ser la franquicia más importante a nivel nacional y de los próximos otros 5 años queremos ser la franquicia más importante a nivel internacional bueno no internacional sino Latinoamérica queremos volvernos la franquicia más importante en cuestión de posicionamiento de marca en cuestión de número de establecimientos en cuestión de rentabilidad en todas las cuestiones que te conlleva ser el número 1 así es como me quiero ver me quiero ver este en 5 años ya totalmente no retirado porque me encanta eso es lo que hago pero ya viajar me encanta a mí mucho viajar tú ves que por ahí trato de viajar por lo menos 5 veces al año estoy viajando quiero tener más libertad en esa parte de estar yendo a otros lugares donde no he ido me encanta mucho vivir experiencias nuevas entonces quiero ahorita generar todos los ecosistemas de sistematizar lo mayor que se pueda de ingresos para que no dependan tanto de mi tiempo y pueda yo obtener ingresos sin que me conlleve cero tiempo y eso es lo que yo es eso como yo me vendo dentro de 5 años y dentro de 10 años pues ni se diga ya ser una persona que realmente solamente se dedica a estar disfrutando 87 sucursales este año vas a llegar a 120 sin lugar a dudas los índices de crecimiento te va bien amigo en los conceptos de riqueza eres rico estás a gusto estás bien ¿por qué querer crecer más? ¿cuál es el tope? la ventaja de una franquicia amigo es que no tienes tope o sea no te va a alcanzar la vida para terminar de ver la expansión que puede tener tu negocio ok ahí está el caso de McDonald's a Ray Crook no le alcanzó la vida para ver su McDonald's en todo el mundo y ellos tienen 60 y tantos mil unidades dentro de todo el mundo y siguen creciendo esa es la ventaja de una franquicia que tú dejas un legado una trascendencia y eso es que el negocio se vuelve prácticamente infinito en la parte del crecimiento entonces no existe un tope como tal el tope te lo pones tú mismo tú dices yo quiero llegar a 50 pues llegas a 50 si tú quieres llegar a mil vas a llegar a mil si quieres llegar a 100 mil vas a llegar a 100 mil todo lógicamente haciendo una buena estrategia y unos buenos cimientos lo que tú mencionas de lo de esta empresa ya me imagino cuál empresa es creo que ya me sonó es esa falta de enfoque esa falta de enfoque en todos lados sin tener realmente unos cimientos bien hechos y eso ¿por qué? porque nos gana nos gana como emprendedores nos gana ese chip de querer ver tu empresa en todos lados de querer crecer a como del lugar ego exactamente es parte del ego y yo creo que es eso a mí muchas veces me han buscado otros países oye me quiero traer tu marca me han buscado de Ecuador de Portugal de Argentina de Estados Unidos y en un principio si era de que ay que chido yo quiero ver mi marca aquí allá etc pero ya después pongo los pies sobre la tierra y no tienes ahorita la infraestructura para hacer eso o sea no tienes ahorita no eres una marca realmente posicionada como tal para que ya estés en otros lados y eso es lo que pasa amigos muchos quieren ver su marca en todos lados y cometen el error de decir sí a todo o sí vamos a poder y sí a aquello yo creo que hay que estar para estar listos hay que primero dejar las bases bien cimentadas en el país donde tú estás y tú puedes controlar primero en tu parte local que es tu ciudad después tu país o tu región de estado después tu país y ya cuando realmente estás fuerte ya van a venir empresas muy grandes a decirte oye me interesa tu marca me voy a llevar 10 enfoque pero ya exactamente pero vas a tener ya un enfoque de decir no me puedo ir a otro lado hasta que ya deje aquí bien cimentado entonces nosotros no nos queremos ir del país hasta que no tengamos al menos 200 unidades y que nos volteen a ver empresas operadoras de franquicias que digan yo voy a ir con tu marca y me voy a poner por lo menos 10 si tú vas con una marca amigo a un país donde nadie te conoce imagínate cuánto te cuesta operarla cuánto te cuesta supervisarla cuánto te va a costar posicionarte seguramente ya hay por ahí una marca que es mucho más fuerte que tú en ese país entonces es un rotundo fracaso yo te puedo decir que desde el que al año yo no le doy para que se fracasen estos lugares que se van a otro país yo creo que yo no me quiero ir a otro país si no pongo al menos dependiendo del tamaño del país lógicamente pero 5 o 10 y ir creciendo de manera en espiral dentro de ese mismo país por eso es que yo afortunadamente les he dicho que no a los que me han buscado de otros países para llevarse mi marca porque ahorita no tengo la infraestructura yo sé que voy a hacer que estas personas pierdan dinero y yo voy a perder reputación como empresario y yo voy a perder la reputación de marca también entonces hay que saber decir no y hay que saber cuándo irse y tener mucho enfoque porque también el tema de las franquicias se da mucho que que los franquiciantes empiezan a crear un montón de marcas que dicen yo ya tuve éxito con esta marca y ahora voy a crear este voy a crear este la otra y eso también es una falta de enfoque y al final todas esas marcas no van a no digo que no sean un éxito pero para qué crear otras marcas si tú ya tienes una y te va a costar el mismo trabajo posicionar este perdón poner una una de de esa nueva marca que una de la marca que ya tienes y eso ya se vuelve mucho más exponencial cuando tú te enfocas en tu marca te vas a volver mucho más exponencial vas a tener más enfoque y simplemente amigo voltea a ver McDonald's Starbucks todas estas grandes cadenas Subway nadie tiene otras marcas están enfocados al 100% en su marca entonces por qué volverte el creativo y eso es porque nos juega el chip del emprendedor de crear crear crecer hacer aquello y hay que tener muchos los pies en la tierra y decir para qué para qué creas otras marcas si aún no terminas de desarrollar la tuya ni te va a alcanzar tu vida para terminar de desarrollar tu marca o sea para qué creas otras para qué te vas a otros países si todavía no terminas de desarrollar tu país o sea si aún te faltan muchos estados que crecer muchas ciudades que crecer para qué te vas a otros países vete ya cuando realmente ya no haya para dónde irte aquí amigo mencionaste algo bien importante poner los pies en la tierra y aprender a decir no es bien fácil decirlo pero hacerlo cuesta mucho trabajo ¿cómo le haces para decir que no? es algo que apenas tengo un poquito que lo sé decir antes decía sí a todo pero hay que saber tener prioridades o sea cuando tú te enfocas en que tú seas tu prioridad primero antes que tu familia que de todo o sea puedes sonar egoísta pero es la realidad o sea primero tienes que enfocarte en ti entonces si aprendes a decir que no pues es decirle sí a otras cosas que es prioridad para ti para ti como persona y eso te va a ayudar a que una vez que tú seas tu prioridad pues eso te va a ayudar a darle prioridad también a las demás personas y que a las demás personas les puedas ayudar porque conozco muchas personas que le dan prioridad a todos los demás menos así a ellos mismos y se quedan ahí estancados y se van hundiendo porque se preocupa más en cómo satisfacer la necesidad de otras personas que las propias ¿cómo le haces amigo para ponerte a ti en primer término? es mucho de mentalizarse o sea de enfocarte y saber decir si no estoy bien yo no puedo hacer si no soy feliz yo no puedo estar bien yo no puedo hacer que otras personas estén bien y no puedo hacer felices a otras personas este que también es otro tema no se trata de hacer felices a las demás personas sino simplemente es poner lo tuyo para que esa persona sea feliz y así esa persona es feliz o no es feliz pues ya es problema a lo mejor de esa persona o hacer que esté bien esa persona pero si es mucho de mentalizarse amigo de decir primero estoy yo primero estoy yo primero estoy yo y dentro de esa misma agenda que te digo que soy muy celoso siempre 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 voy a dejar un espacio para mí yo me he hecho yo me he ido a espacio yo solo me he ido al cine yo solo este me gusta estar mucho tiempo ¿te vas al cine solo? si me gusta tener muchos espacios para mí solo porque eso me ayuda como a destrabarme de todo lo demás me ayuda a desaturarme de todo y decir que sigue que sigue para Hugo y por consecuencia pues todo lo demás va a ser que una vez que yo esté bien pues voy a hacer que mi hija esté bien que mi esposa esté bien que mis padres estén bien que mis amigos estén bien porque estoy bien yo entonces si es muy bueno regalarse esos espacios para uno solo porque te ayuda a destrabar la mente te ayuda a despejarte de muchas cosas el éxito que tú has tenido ¿a quién se lo debes? no me quiero escuchar egocéntrico amigo pero me lo tengo que deber a mí o sea los éxitos y fracasos que yo he tenido han sido por mí por buenas decisiones o malas decisiones que he tomado a eso ya le podemos le podemos conjugar le podemos agregar la parte del trabajo en equipo la motivación o sea hay muchas cosas muchos factores que pudiera que pudiera agregar pero si no existiera un agradecimiento a mí mismo pues eso también ya es ser egoísta conmigo mismo ¿no? entonces sin escucharme egocéntrico primero me agradezco a mí este y después vienen todas las motivaciones mi hija es un gran motor de mi vida este ella es la que desde que existo yo ella en mi vida me ha hecho ver las cosas de manera distintas me ha hecho echarle chingadazos para que las cosas se den entonces este también a lo mejor a mis socios les debo mucho de las cosas este a mis colaboradores a mi equipo a mi familia a mis papás le puedo agradecer a muchas personas amigo pero primero que nada me tengo que agradecer a mí mismo ¿qué significa para ti la frase uno más uno es igual a tres? ¿qué se te viene a la cabeza? mira justamente yo sí creo mucho en la parte de la sinergia del uno más uno es igual a tres yo leí el libro de piensa y hágase rico donde la mente maestra ¿no? que es creando la sinergia entre entre muchas personas vas a ser más exponencial entonces para mí el uno más uno es igual a tres es si trabajamos en equipo vamos a crear muchísimo más cosas que si trabaja uno solo ¿no? amigo te agradezco mucho en verdad el tiempo tu disposición de venir y platicar conmigo quisiera hacerte esta pregunta que es un tema metafórico es un tema de fondo si fuera tu último día en esta vida y tuvieses la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta pero solamente es una persona ¿con quién te gustaría cenar y por qué? con mi hija ¿por qué? porque quisiera dejar un legado en ella quisiera decirle este a ver si no lloro quisiera decirle que o sea que tenga que aprender a confiar en ella que nunca se detenga por nada al mundo que cuide mucho a su mamá que no sé amigo es que para mí mi hija es prácticamente todo entonces yo creo que será con ella y trataré de dejar un legado o una semillita para que ella sea la persona que quiere ser yo no quiero yo no quiero que ella sea empresaria ni quiero que que ella haga lo mismo que siga mis pasos yo quiero que ella sea lo que quiera hacer pero con mucho enfoque o sea que decir esto es lo que quiero y que trabaje mucho para que lo logre que sea feliz exacto sea feliz me gusta amigo te agradezco mucho tu tiempo no pues a contar amigo a ti oye las personas que quieran saber de franquicias que quieran poner una franquicia que quieran saber de este tema este podcast me lo han pedido mucho fíjate me han dicho oye habla hay poca información del tema de franquicias y por supuesto que no nos da la vida para en una hora y media hablar de todos estos temas pero seguramente va a haber varios interesados o que conectan o que hacen resonancia con lo que platicamos aquí como te pueden buscar bueno uno es mis redes es hugomagana1 me parece no me acuerdo a ver si están mis redes no me acuerdo cómo es pero más que me busquen en mis redes me gustaría que escucharan mi podcast tú ya estuviste por ahí como invitado que se llama justamente hablemos de franquicias que donde hablamos de franquicias como tal como dice el nombre pero no solamente desde nuestra experiencia traemos a muchos invitados de muchas marcas hemos tenido a varios a varios a varios empresarios con sus marcas donde nos hablan de lo que hicieron de cómo se formaron de cómo lograron lo que lo han logrado traemos expertos en temas este entonces este podcast lo que me gusta es de que no solamente te sirve a ti como franquicia te sirve como como empresario te sirve como emprendedor te sirve como motivación sirve como muchas cosas pero sobre todo la principal razón por la que creemos este podcast es porque creemos que la cultura de la franquicia crezca en México porque es en México tenemos un tema muy cañón del tema de franquicias amigo todos piensan que la franquicia es una cosa cuando es otra todos quieren ver nada más por su lado cuando tiene que haber un ganar-ganar tiene que haber una sinergia en estas partes entonces por eso fue que creamos este podcast es un podcast que prácticamente sin fines de lucro nunca hemos cobrado ni un solo centavo ni cobrado publicidad ni mucho menos lo hacemos por simplemente amor al arte y por aprender porque nos ha ayudado también a aprender muchísimas cosas este entonces a mí me ha encantado el tema del podcast y lo recomiendo muchísimo que lo que lo escuchen porque no solamente ha sido a través de nuestra experiencia sino la experiencia de muchísimas personas que están en el ramo pues ya saben vayan y escuchen hablemos de franquicias quien quiera saber más del tema la verdad es un súper podcast y te agradezco amigo tu tiempo y tu disponibilidad no amigo al contrario gracias a ti me la pasé muy bien la verdad es que te agradezco mucho que hagas este tipo de espacios te conozco no solamente en la parte del podcast sino también ya de manera como amigos y te agradezco mucho todo lo que estás creando sé que eres una persona que se preocupa mucho por cómo crear estas alianzas estas sinergias nos conocimos a través de 50 líderes y vemos cómo estamos ahí trabajando mucho de la mano todos entonces te agradezco mucho por el espacio amigo te felicito muchísimo porque has estado mucho tiempo y sigue estando como el podcast número uno en Spotify y es algo que no es fácil de lograr y yo más que estoy en el medio digo a lo mejor no es tanto mi enfoque pero sé que es demasiado complicado llegar a ciertas adiencias a ganarle a otros podcasts que ya tienen más tiempo en el mercado entonces te felicito mucho por todo lo que estás haciendo amigo te lo agradezco amigo pues a seguirle echando ganas y he escuchado muchísimas veces tus conferencias de todas las veces que me has invitado y cada vez me sorprendes más de cómo has ido creciendo profesionalmente en esta parte respeto la misma regla que tu amigo enfoque en lo que te enfocas creces así es hago resonancia les mando saludos dejen aquí en los comentarios qué les pareció y nos vemos en el siguiente episodio saludos 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 saludos